Hola, soy Darío. Bienvenidos a Cocinar es más fácil con el G. Estoy aquí para contarles algunos tips de uso de nuestros microondas LG. Hoy vamos a hablar sobre los factores que afectan los tiempos de cocción. La temperatura de los ingredientes hace la gran diferencia. Por ejemplo, un panqueque preparado con manteca, leche y huevos recién retirados del refrigerador demorará mucho más tiempo que utilizando ingredientes a temperatura ambiente. Es por eso que los tiempos de cocción que encontrarán nuestros recetarios y manuales son orientativos. Y recuerde que siempre es preferible sumar tiempo de cocción que pasarse. Esta fue una de las tantas maneras de utilizar correctamente nuestro microondas LG. Puede enviarnos su consulta o sugerencia. Nos vemos la próxima.